¡Sabri! ¿Cómo estás? ¿Por qué tardaste tanto en llegar, eh? Bueno, pues si quieres la próxima, llego en un jet, ¿no? No, bueno, yo te decía porque no veía la hora de verte otra vez. Oye, ¿ya te enteraste que los de RBD están firmando con mi papá? ¿Neta? Sí. Oye, pues qué chido, me siento muy contenta por ellos. Sí, la verdad es que están felices. Este, pues si quieres vamos a festejar con ellos, ¿no? Por eso vine por ti. Ay, bueno, lo que pasa es que... ¿Qué, no tienes ganas de ir a festejar con tus amigos? No, no es eso. Lo que pasa es que prefiero festejar primero esto. No, 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 espérate. Yo creo que entendiste todo mal. Yo nada más quiero ser tu amiga. Pero, pero ¿cómo? Si me estuviste coqueteando todo el tiempo y... Ay, ¿ya no te acuerdas de lo de...? Oye, eso nunca pasó, ¿sí? Ah, ¿no? Y discúlpame si te hice creer otra cosa que no es, pero yo nada más quiero ser tu amiga. Ah, digo, perdón, y yo... yo fui el que malinterpretó las cosas. Pero bueno, vamos a festejar con ellos. No, si quieres tú ve y yo prefiero quedarme aquí. Te entiendo, pero que esto quede entre nosotros dos, ¿ok? Bueno, voy al baño. ¿Es un chava? ¿Es un coche? ¿To be or not to be? ¿Es la pregunta?